si te interesan los aros de luz tienes que ver este vídeo porque te voy a mostrar uno que trae en la caja y cómo es después de la intro aquí en tecno pink bien aquí compré este aro de 21 pulgadas super gigantesco para darle un poquito más de calidad a mi vídeo te voy a enseñar que trae la caja es una marca muy denominativa realmente dice rl 21 pulgadas led soft right light premium según me dicen el vendedor la tienda donde lo compré y básicamente este trae el control remoto puede girar o sea puede moverse es luz suave y trae tres agajaderas para poner tu teléfono o los teléfonos mejor dicho a ver de la caja vemos que viene en un bulto que es muy cool no sé que se cae por ahí voy a buscar de nuevo pero veo que viene en un bulto muy interesante muy premium en verdad de muy buena calidad y vamos a ver qué trae por cierto todo lo vendieron pero vendieron con él al largo de luz en esta caja y también me dieron esta caja que es donde viene él el holder mejor dicho como el trípode donde yo voy a poner mi árbol todo se lo voy a mostrar en detalle al abrirlo podemos ver que los zippers son de muy buena calidad o sea son resistentes el pulto será resistente y aquí tiene un compartimiento acá si lo ven tiene un otro zippers y dónde vienen los los adistramientos los adistramientos los adistramientos los utensilios que están tapando las patinas que voy a usar voy a ser muy claros de ustedes solamente viene esto se lo voy a mostrar ahora y más nada solamente trae un bolsillo acá interno y no trae específicamente más nada en este bolsillo podemos encontrar el cargador que es donde vamos a poner toda donde vamos a poner el el aro de luz trae holders uno dos y tres trae tres holders para los celulares y trae tres piezas metálicas que es donde se ponen los holders que van a usar en el celular para que tú puedas grabar mientras estás usando el aro de luz y también trae un control que incluso incluye sus dos baterías triple a para que utilices compré el de el control porque aquí estamos a ese porque por un tema de espacio vamos a ver qué más en verdad el de mi canal era buena pero quise darle este update más para los vídeos de que hago más redes sociales para instagram y todo eso que por cierto sígueme en instagram para que disfruten de toda esta calidad para allá que va pero aquí y no ven poco a ver qué tal y aquí tenemos señores el aro de luz miren cómo viene protegido o bien protegido atrás es una carcasa que tiene ventiladores básicamente para que el aire entre y no se queme creo yo y aquí están los manubrios donde tú vas a poner la intensidad de la luz y la temperatura de la noche que no me gustó mucho que trae que no trae un adiestramiento para la cámara básicamente esta pieza que está acá se la voy a mostrar yo se la puse porque yo tenía la pieza pero ese específicamente no la trae y no creo que otros la traigan porque he visto varios reviews y no la traen también si la trae el que tú tienes pues perfecto aquí también hay una interesante función que es que tiene mi cabeza cabe interés y está totalmente un pulgada además grande es una gata que encontré en la tienda aquí están puertos usb normales donde tú puedes cargar el celular incluso mientras estás grabando y aquí está el botón de encendido apagado y en la toma de corriente solamente algo todo esto y te lo enseño en un minuto luego de este clic vas a ver cómo funciona con la luz del ring light para que tengas una primera impresión voy a hacer más vídeos evaluándolo profundamente los constantes de luz para fotografiamos para vídeo para que tú tengas una mejor idea pero este vídeo es para que tú sepas que trae la caja y que tienen el positivo así que viene el cambio de luz yo estoy en shock con esta luz o sea mire la luz principal mía está off la luz solamente de apoyo son las que están prendidas y miren cómo se ve y está súper lejos súper lejos de mí y de cómo se ve con el control no puede controlar y esto es súper súper a mí sí señores y emocionado yo estoy con un niño en navidad que te lo puede cambiar la intensidad y aquí te lo puede cambiar la temperatura oh my god that's amazing o sea dígame cómo se ve en los comentarios si le gustó si lo caro el cambio solo dígame y esperen el próximo vídeo donde voy a hablar específicamente sobre la prueba de fuego probando este pequeño aro tanto en fotografía como en vídeo con todo apagado con todo encendido sólo espérate y te lo mostraré like este vídeo de este botón y no olvides suscribirte para mi favor asistirte o estar aquí en mi canal contigo compartiendo nuestro barbie la foca de pantalas rosa es José Miguel de su canal de TenoPín con más contenido para ti hasta la próxima que Dios te bendiga chao oh my god estoy happy con mi free flight